¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Sesión de pre-sesión del miércoles día 1 de abril. Comenzamos ya el nuevo mes. Y bueno, el futuro del Mini SP ayer acabó buscando la directriz bajista principal desde los máximos. Y como vamos a ver luego en 30 minutos, pues se ha seguido posicionando la oferta. Si observamos aquí en diario, ha dejado un volumen bastante importante y sobre todo con muy poco desplazamiento en el precio. A continuación, cuando ya ha roto hacia abajo, pues va confirmando la entrada o que la oferta en principio se sigue posicionando de manera bastante notable en el mercado. Ya fuimos comentando durante días anteriores que antes de llegar a la directriz bajista, pues es normal que la oferta vaya apareciendo antes. Y ya desde el día 25 a media sesión, pues comenzó a aparecer oferta. Día 27, volvemos a ver claramente volúmenes de oferta. Día 30 y día 31, pues hemos seguido observando claramente volúmenes de oferta. Por otro lado, el precio fue ya perdiendo direccionalidad, fue perdiendo dinámica. Lo primero fue colocarse a la derecha de la directriz alcista del movimiento principal. Y ya a partir de ahí el precio, pues ha seguido perdiendo inercia, perdiendo momentum, perdiendo dinámica, como lo queramos llamar. Y durante el after de hoy, pues ha perdido la última, bueno, pues la última directriz que teníamos trazada. Lo cual, pues denota, lógicamente, que toda esta oferta, pues ya todo ese esfuerzo de la oferta está teniendo el resultado, lógicamente, a la baja. Ahora mismo, pues el precio ha llegado a la zona del soporte 1, donde se están observando, o estamos observando que está entrando la demanda, al menos para ir frenando el movimiento. Por lo tanto, para la sesión de hoy va a ser clave lo que suceda en el soporte 1, ya que si la demanda se sigue posicionando de una manera más o menos clara, podríamos asistir a un posible rebote. En el caso en el que la oferta sea la que rompa con intención esa zona, pues a partir de ahí sí que podría seguir cayendo todavía más, venir a buscar los mínimos de la apertura del día 30, bueno, pues también sería una posibilidad. Así que hoy, para la sesión, pues digamos que tendremos que estar bastante atentos a lo que suceda en la zona del soporte número 1. Nada más, como siempre, daros las gracias. Espero que todos estéis muy bien. Y desde aquí, pues siempre os mando muchísimo ánimo y muchísima fuerza para estos momentos que estamos pasando todos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.